Esta madrugada una mujer fue víctima de hurto. Los presuntos responsables se trasladaban en una motocicleta y fueron interceptados por las autoridades en la avenida Francisco Fernández de Contreras. En horas de la madrugada se realizan dos capturas por el delito de hurto. Esto fue en Francisco Fernández, donde la reacción inmediata del cuadrante del modelo nacional de violencia comunitaria reacciona de inmediato por el llamado de una víctima donde había sido hurtada de sus elementos. Al momento de verificar se le encuentran a dos sujetos, lo que es un celular y las pertenencias de esta víctima. Los dos sujetos de nacionalidad extranjera de 28 y 30 años de edad fueron capturados en flagrancia y puestos a disposición de las autoridades competentes para su posterior judicialización.